Muy buenos días, bienvenidos al curso de lenguaje. Este curso va dirigido para los alumnos de quinto grado A y quinto grado B. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva que dice observamos y opinamos. La primera vamos a observar y luego vamos a opinar. Dice, vamos a leer aquí, dice, y ahora un poema. Anoche soñé contigo, soñaba que me besabas y cuando desperté era el gato que me lengueteaba. Muy bien, ahora observamos acá. Tenemos dos imágenes, ¿quiénes eran estos personajes? Ah, sí, ¿verdad? Son dos personajes. Quienes lo han leído, en estos momentos lo estarán recordando. Pero vamos a ver acá, acá dice y ahora un poema. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un... Esto es un poema o también llamado poesía, ¿ya? Que es lo mismo, el poema y la poesía es lo mismo, ya son sinónimos. Este de aquí, estos dos personajes, este se llama Don Quijote de la Mancha y este se llama Sancho Panza, ya, Sancho Panza. Entonces, ellos quienes son personajes de la novela caballeresca que hizo... ¿Quién lo hizo? Miguel de Cervantes Saavedra, ya. Muy bien, entonces esto de aquí es una novela, ¿ok? Es una novela caballeresca. Entonces, tenemos poesía y novela. La poesía y la novela pertenecen a qué? Pertenecen a los géneros literarios, ya. Entonces, la poesía y la novela pertenecen a los géneros literarios, que es el tema que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver los géneros literarios. La poesía y la novela pertenecen o es parte del grupo de géneros literarios. ¿Hay otros géneros literarios? Claro que sí, aparte de la poesía y la novela, hay otro género literario, que lo vamos a ver, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver primero el concepto de géneros literarios. Dice, literatura, géneros literarios. Vamos a ver qué es. Dice, es la clasificación de los diferentes textos literarios. Cada género comprende al mismo tiempo otros subgéneros o especies. El primero en hablar de géneros literarios fue Aristóteles. Ustedes también conocen a Aristóteles porque lo hemos visto en el curso de Kink, ¿no? Uno de los filósofos que dio la idea de átomo, ¿verdad? Igualito aquí, también, como era un filósofo, era un sabio, también sabía sobre literatura. Entonces, aquí nos dice que los géneros literarios es la clasificación de diferentes textos literarios. Cada género comprende al mismo tiempo otros subgéneros o especies, es lo que nos dice. Muy bien, entonces ya sabemos que es género literario y la clasificación de diferentes textos literarios. Con esa idea nos vamos a quedar clasificación de diferentes textos literarios. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Clases de géneros literarios. ¿Ok? Acá tenemos textos líricos. Cuando hablamos de textos líricos, estamos hablando, de ahí vamos a encontrar al poema. Vamos a encontrar al poema. El poema pertenece al texto lírico. Vamos a ver, entonces, qué es un texto lírico. Dice, expresan el mundo subjetivo, ¿ya? El mundo subjetivo del autor. Sus emociones y sentimientos. Suele escribirse en verso, pero también se utiliza la prosa. Entonces, expresan el mundo subjetivo, ¿de quién? Del autor. Sus emociones y sentimientos. En este caso, el autor, cuando va a escribir un poema, ¿qué cosa expresa? Expresa sus emociones, expresa sus sentimientos. De repente está escribiendo, por ejemplo, a escribir un poema y quiere inspirarse en alguien. Ah, de repente se puede inspirar en su madre, de repente quiere mucho a su madre y le dedica un poema. Oh, madre querida, yo te quiero y te adoro porque eres mi tesoro. Deseo que toda la vida me acompañes como un lucerito. Entonces, empieza a sacar todas sus emociones y sentimientos que tiene hacia su madre. Cuando le escribe, por ejemplo, cuando le escribe a su amada, siempre le va a decir, oh, querida amada, yo te amo y también te quiero porque eres muy especial para mí. Eso también lo hace, eso lo hace el escritor cuando demuestra sus emociones o sentimientos. O de repente cuando está emocionado, de repente le dice, oh, de repente le escribe, por ejemplo, a, no sé, de repente le escribe a la alegría. Oh, alegría, tú que perteneces a mis días. Oh, alegría, tú que pareces al sol y qué sé yo. Entonces, ¿qué está expresando? Emociones y está expresando sus sentimientos. Ahí dice que se escribe en prosa y en verso. Muy bien, ahora tenemos al género narrativo. Género en el que el autor utiliza un narrador para contar una historia. Pueden ser sucesos reales o ficticios. Entonces, los géneros narrativos dicen, género en el que el autor utiliza un narrador para contar una historia. Pueden ser sucesos reales o ficticios. En este caso, tenemos los que son las novelas, tenemos los cuentos, las fábulas, las leyendas. Por ejemplo, cuando leemos el cuento de Caperucita Roja, a veces hay alguien siempre que lo cuenta, ¿no? En algunos cuentos hay este, un narrador, ya, o alguien que lo cuenta. Por ejemplo, podemos contar, había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Una vez su mamá la mandó. Este narrador es el que cuenta, ¿no? La historia de lo que sucede. Igual. Y dentro del género narrativo recordemos que está la fábula, el cuento, la leyenda, los mitos, ¿no? Todos esos son géneros narrativos. Muy bien. Entonces ya tenemos el género dramático. Creado para ser representado ante el público. Se caracteriza por ser dialogado. En el género dramático tiene que ver con el teatro, ¿ya? Dice creado para ser representado ante el público. Entonces nosotros dentro del género dramático vamos a representar. Por ejemplo, las obras teatrales. Quien haya ido al teatro sabe que la gente por lo general utiliza un personaje, ¿no? Para captar la atención del espectador. Es decir, te va a contar como una historia dialogada. ¿Ok? Hay personajes, sí, son varios personajes, ¿ya? Pueden ser de dos a más personajes, ¿no? Ese es el género dramático. ¿Por qué es dramático? Porque tiene un drama. Tiene un desenlace. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta eran dos enamorados en las cuales sus familias no se podían ver porque tenían una disputa. Al final hubo la drama. ¿Cuál fue el drama? Es que uno de ellos tuvo que vivir, ¿no? Murieron, ¿no? Entonces ese es el género dramático. Recordemos que hay tres géneros. Texto lírico, género narrativo y género dramático. El texto lírico tiene que ver con los poemas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la lírica, los poemas, las odas, todo eso. Género narrativo tiene que ver con cuentos, fábulas, mitos, leyendas, ¿no? El género dramático tiene que ver con el teatro, ¿ya? Continuemos. Muy bien, continuando con la diapositiva, vamos a ver aquí las actividades, es decir, la tarea que van a resolver. Dice, desarrollar la página 100 del libro de comunicación. ¿Qué es lo que van a hacer aquí en el libro de comunicación? Nos vamos a la página 100 y lo que van a hacer aquí dice, reconocemos, ¿ok? En la página 100 dice, reconocemos. Señala a qué género pertenecen los siguientes textos, ¿ok? Esa es la tarea, página 100, es usted en la parte final, ¿ok? De la página 100, ¿ya? Desde ahí empieza hasta la página 101, la página 100 hasta la página 101, ¿ok? Chicos, muy bien, esa es la tarea. Últimas diapositivas recomendaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno curso de lenguaje. Copiar en el cuaderno diapositiva 3 y 4. Copiar de acuerdo al orden establecido en las diapositivas, respetando los signos de ortografía. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Pero como lo tienen en el libro, lo que van a hacer es hacer la tarea y nomás en el libro completar, ¿ya? Hacen su clase, hacen el libro y me envían por fotito. Ya saben que tienen que ser claro para yo poder ver y poderles poner una buena calificación. Porque si me lo mandan borroso, no voy a poder bien y voy a tener que, como se dice, tratar de agrandar la foto y tratar de ver realmente con más nitidez, ¿ya? Muy bien chicos, entonces, después de haber terminado las recomendaciones, voy a despedirme de ustedes sin antes desearles que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!